Mujeres Rurales 600 mujeres rurales de toda España acudieron a la cita que Fademur organizó en Mérida. El encuentro buscó dos objetivos, reflexionar y celebrar. Celebrar el orgullo de ser parte fundamental del campo ya que la reunión coincidía con el Día de las Mujeres Rurales, 15 de octubre. Y reflexionar sobre su papel a través de una serie de actividades bajo el título Las mujeres en el desarrollo económico del medio rural. La presidenta de Fademur, Teresa López, comenzó su participación en el acto dejando claros los postulados progresistas de su organización. Y es que las mujeres rurales queremos igualdad y progreso. Hemos sido parte de esa sociedad civil organizada que conquistaba derechos para las mujeres, también para las mujeres rurales. Hemos celebrado esas conquistas de derechos y también hemos aprendido lo difícil que es bajar la igualdad legal a la realidad. Hemos conseguido cosas, hemos conseguido la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que fue un gran avance, pero que desgraciadamente los gestores que vinieron detrás la guardaron en un cajón porque no creían en ella. Y que tenemos que darle fuerza y forma para que las mujeres puedan acogerse. El 15 de octubre la conmemoración se convirtió en reivindicación. Las mujeres denunciaron los recortes sobre el medio rural y sus consecuencias. Y es que a menos servicios en los pueblos, menos mujeres viviendo en ellos. Y eso, explican, es mortal para la economía rural. Os dedican siempre cientos de palabras bonitas y de reconocimientos, pero luego aguantar apenas lo que venga. Aguantar los cierres de los parques, aguantar los cierres de los colegios, aguantar servicios sociales deficientes, aguantar falta de oportunidades de empleo rural. Pero dejar de prestarlos va a tener un coste mayor a medio plazo porque va a significar que los pueblos se queden vacíos, que las mujeres se vayan de ellos y, por lo tanto, gestionar un territorio sin personas a la larga va a ser muchísimo más costoso que invertir en mantener servicios que garanticen la calidad de vida de sus habitantes. Y nuestra reacción no es violenta, pero es muy peligrosa. Con unas consecuencias muy dramáticas, porque la reacción de las mujeres, que nos violenta, es tener menos hijos y marcharse de los pueblos. Y eso no nos lo podemos permitir y eso no lo queremos hacer. Las mujeres de Zabemur no lo queremos hacer, ni una cosa ni la otra. Nosotros estamos seguros que la agricultura sanidad es el futuro, por mucho que nos quieran vender trayectorias. Es la que asienta la vida a los pueblos, es la que viven los pueblos, mujeres, hombres, mayores, niños. Somos los que cuidamos del medio ambiente porque estamos en el campo y en nuestros pueblos todos los días y además producimos alimentos. Es lo más importante. Las reclamaciones de las mujeres no son solo para ellas, repercuten en toda la sociedad. Por eso la organización agraria UPA lo tiene claro. Todos juntos son más fuertes. Yo pienso que la UPA es mucho mayor, es mucho más importante desde que Zabemur existe. Igual que Zabemur, también es mucho más fuerte con el apoyo y la presencia de la UPA. Entre otras personalidades que acudieron a apoyar a las mujeres, destacaron el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Precisamente Vara se preguntaba por las diferencias entre hombres y mujeres y sentenciaba. ¿Cuál es la razón para que el salario medio en Extremadura de los hombres sea 2.000 euros por encima de la mujer? ¿Cuál es la razón? Hay iguales tabacos. ¿Sabéis cuál es la razón? Que somos un país machista. Pero en el encuentro hubo momentos para más que ponencias y debates. La valentía de las emprendedoras rurales se reflejó en la feria instalada a las puertas del auditorium. El humor en las palabras de una monologuista invitada. Y la lucha contra la desigualdad en las caras de las galardonadas por los premios Fademur de este año. Es lo que estoy luchando, que el fútbol al final no es solamente cosa de hombres, que es también de mujeres. Y estoy muy contenta. Hasta el próximo encuentro, en el 2016, Fademur seguirá trabajando para superar las desigualdades de género en el rural. Y que el año que viene haya más que celebrar y menos que demandar.